¡Combra! ¡Directamente desde que un lady es el sol! Hace algún tiempo fue super. Ahora es un hombre de bien. ¡Greciano! ¡Señoras y señores! ¡Reciban! ¡El Wicked! ¡El Wicked! ¡El Wicked! ¡Y como revuelve el encuentro! Después de una larga gira por Estados Unidos. ¡Señoras y señores! ¡Reciban! ¡A la sonrisa más cotizada! ¡Del Valle de César! ¡El hombre más sobre el suelo del mundo! ¡El elegante! ¡Bienvenido primo! ¡Luz de Marca de Mons! ¡Luz de Marca de Mons! ¡Ya ha destrañado sin sobrevuegos! ¡Qué guapa sonrisa tiene hoy! ¡Luz de Marca de Mons! 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 ¡Primera calidad! ¡Luz de Marca de Mons! 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 Última sombra, última sombra, ¡el público te saluda! ¡Milón y de 3! ¡Dá es duro 2! ¡La Rocha, la Rocha! 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 ¡La Rocha, la Rocha, la Rocha! ¡La Rocha, la Rocha, la Rocha! ¡La Rocha, la Rocha! ¡La Rocha, la Rocha! ¡La Rocha, la Rocha! ¡La Rocha, la Rocha, la Rocha! ¡La Rocha, la Rocha! Segunda caída, el tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!